Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Facebook, amigos de YouTube? Les saludamos a Aníbal Bernal e Iván Mesa para la revancha de ProGol 21-53. ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Hola amigos de Facebook, amigos de Tírale al Ángulo. Es una oportunidad más para subirnos a esa milloneta e irnos a Qatar y alcanzarte por allá. Yo necesito una milloneta, pero para comprar más boletos, ¿No? Subirme la milloneta para buscar el de Argentina-México. Todavía me falta ver si alguno de nuestros amigos de Tírale al Ángulo que le pegue al ProGol, pues le pasamos nuestro número de cuenta y pues que se discuta, ¿No? Con los partidos. Sí, sí, sí. Pues sí, vámonos rápidamente. Ojalá y eso pase. Ojalá y eso pase y todos ganemos. El siguiente y el primer encuentro es pues ya uno que está en la en el ProGol, ¿No? Se está pues está sucediendo eso que se repite en algunos partidos en tanto en el ProGol como la revancha y en media semana, ¿No? También le recordamos que está circulando la media semana y que todavía está activa ahí en nuestro canal de Tírale al Ángulo punto TV y por supuesto México-Argentina, el partido esperado por todos los argentinos. A nosotros ya sabemos, pero los argentinos y los mexicanos por si no lo saben en TikTok, en Instagram, tienen una, por llamarle así, una disputa mediática de quiénes son los mejores, ¿No? ¿No? Si los mexicanos o los argentinos. Muchos mexicanos jóvenes que no conocen la historia porque a veces creen que el mundo se inició cuando ellos nacieron, pero no, hay mucha historia atrás. Desde 1930 ya se enfrentaban estos equipos, entonces esto es lo que ha pasado, siempre nos ha ganado Argentina, los invitamos a que vayan a Spotify, también ahí tenemos pues cuántas veces se ha enfrentado México contra Argentina, cómo nos ha ido, la mayoría no bien y pues parece indicar que este año tampoco será. Ojalá sea lo contrario porque yo quiero que gane México, la selección mexicana, pero la realidad es otra. Sí, así la hacen los argentinos, a ver por qué no hacen lo mismo con Alemania, ¿Verdad? Con el rival más débil. Los alemanes pasan y no voltean a ver a los argentinos, ¿Eh? O sea, hay también niveles en todos lados. Así es. Pues ya saben lo que pienso este partido, lo dije en la quiniela normal, que pues son once jugadores en la cancha, seis en la banca del equipo argentino y sumémosle otros dos argentinos que es Funes Mori y el Tata Martino, nos quedamos con catorce. Entonces, simples matemáticas, Argentina va a jugar con más en la cancha y pues en el fútbol actual, un hombre de más es mucho y con dos de más, pues es mucho más, entonces va a ganar Argentina. Obviamente lo futbolístico es mejor Argentina, Messi va a querer, sobre todo que es el segundo partido, el segundo partido si lo gana Argentina, prácticamente está calificado. Ellos quieren escribar a Francia, quieren escribar a Francia. Así es. Y entonces, pues obviamente van a ir con todo, con México. Por otro lado, qué interesante sería Mbappé contra... Una buena tarde, una buena tarde, ¿Eh? Qué interesante sería Mbappé contra Messi, ¿Eh? En el, en los cuartos, en los octavos. Pues todavía puede pasar, incluso Dinamarca le puede sacar de primer lugar a Francia con esas bajas que tiene Francia. Pero en este partido también puede ser que se pueda dar una buena tarde del equipo mexicano y una buena tarde de Ochoa, de esas que... Que solamente hacen los mundiales y pueda llegar a ser un empate, ¿No? Pero la verdad es que no, no, no creo. Creo que Argentina va a liquidarlo, como lo ha venido haciendo en los últimos mundiales y nos va a volver a ganar otra vez. Yo me quedo con la misma, con la misma, con el ProGol para ser congruente, evidentemente aquí hay 7 de 7, no hay margen de error, tenemos que tener todas buenas. Me quedo con el empate. México se la rompe y mete todos colgados al travesaño y entonces saca el empate ante Argentina. El siguiente encuentro es, pues, una decepcionante Qatar que recibe a Senegal. Ya lo habíamos comentado, Qatar puede ser decepcionante tanto en la organización como en el mundial aquí, pero sobre todo en el terreno de juego después de ver lo que sucedió ante Ecuador. Sí, lo mismo, el análisis pasado, ¿No? Qatar se vio muy mal, increíblemente mal. Incluso estaban diciendo en la transmisión que era el peor ranqueado del mundial. Bueno, que le ganaba solamente Arabia Saudita y me parece que gana. Y creo que gana es muy superior, Arabia Saudita no sé. Arabia Saudita tienen un equipo que es con el que juegan desde años. O sea, agarraron la base como cuando fue la Meritri, ¿No? En la América vestido de verde a... Ah, sí, del atral, no sé qué, ¿No? Por el... Algo así es Arabia Saudita, entonces también es un país muy futbolero, ¿No? Y además estarán jugando, pues, cerca de su entorno. Así es. Bueno, el chiste es que, pues, obviamente, yo voy a Senegal, aunque no esté Mané, el fútbol rap. Bueno, es que realmente todo tiene que ver con lo que pasó. Puede que ya esté Mané en ese partido, ¿Eh? Puede que ya esté Mané. El chiste es que por lo que pasó, lo que vi, o sea, no he visto a jugar a Senegal en el Mundial, ¿No? No ha jugado, ya recordemos que solamente ha jugado Qatar-Ecuador cuando estamos grabando este video. Es el único partido, pero bueno, yo creo que Senegal no va a tener problemas con Qatar. A menos que haya corrupción y le lleguen al precio a los de Senegal y todo esto, ¿No? Pero, pues, si hablamos de fútbol estrictamente, pues Senegal tiene que ganar y voy a Senegal. Bueno, vámonos con el empate, vamos con el empate después del jalón de orejas, repito, eso ya lo mencioné en el ProGol, el jalón de orejas que le van a dar a los Qataris, pueden sacar el empate. Túnez-Australia, un equipo futbolero, el otro que quiere ser futbolero, dos continentes, me parece que Túnez es el que tiene la oportunidad de llevarse este encuentro. Sí, ¿Qué crees? Que yo la voy a cambiar. Sí. Yo le he dicho que era un empate, pues ahora me voy por Australia. Me voy por Australia porque se vale, porque quiero, porque quiero los 7 de 7. Venga, Australia. Me voy con Australia con las, sí, sí, sí. Yo me quedo. Partido muy parejo, ¿Eh? Pero voy a Australia. Otro equipo que, otro partido que nos compete es Polonia contra Arabia Saudita. Estos se tienen que, tienen que empatar a cero. Nos conviene que empate a cero. Ojalá, pero también. Sí. Ojalá y, y eso pasara, pero pues obviamente Polonia, no es que sea muy superior a Arabia Saudita, pero pues sí, ¿No? O sea. Con una que le caiga a Lewandowski tienen. Exacto. Es que Polonia no es que sea el gran equipo, el problema es que la selección mexicana no está bien. Sí. Entonces queremos que, que le vaya mal por otro lado a Polonia y pues no creo que esta sea la ocasión, así que pues nos vamos a ir con Polonia. Vámonos con Polonia. El siguiente encuentro es Bélgica contra Marruecos. Bélgica, Marruecos. Pues mira, este partido me gusta para el primer momento Instabet. Venga, el momento Instabet. Bueno, los momios de este partido. Si gana Bélgica te va a pagar menos, 166. Si empatan te va a pagar más 300. Y si gana Marruecos te va a pagar más 470 pesos. Honestamente, yo me voy a ir a la segura en esta apuesta, pues obviamente me voy a ir con Bélgica. Bélgica es de los que yo creo que van a ser los, el caballo negro del mundial o de los que puede ser el caballo negro porque Bélgica trae una selección muy buena, jugadores individuales muy buenos, individualmente muy buenos. Creo que puede dar la sorpresa. Y lo voy a combinar con un partido, con el de Camerún contra Serbia. Voy a dar los momios de este partido. Si gana Camerún te va a pagar más 360. Si empatan te va a pagar más 250. Y si gana Serbia te va a pagar menos 127. La verdad es que obviamente me voy a ir con Serbia. Creo que es el favorito. Es una apuesta, la verdad, muy segura. Es lo que yo creo, obviamente, en las apuestas o en el fútbol todo puede pasar. Pero bueno, con la combinación de que Bélgica le gana Marruecos y Serbia le gana Camerún, si ustedes apuestan 100 pesos, se van a llevar 286 pesos. No es mucho, pero sí sale, sí sale para los refrescos, ¿no? Para la reunión y con todo y botanita. Sí, sí, sí. Y les recordamos que ahí en los comentarios les dejamos la liga para que ustedes con un clic ingresen directamente a Instabet MX. Puedan registrarse sus datos. Por supuesto, poner este código que está saliendo aquí arriba. Tírale 200. Que creó Instabet para todos ustedes. Y ahora con una nueva promoción, una nueva promoción o un bono de bienvenida nuevo, con una bonificación de 150% en saldo de juego gratis en tu primer depósito, con un depósito mínimo de 500 pesos y máximo de 999 pesos. Esa es la promoción que trae esta vez para todos los amigos de Tírale al Ángulo. Y por supuesto, también les recordamos el comunicado que hace y que hizo extensivo para todos los amigos de Tírale al Ángulo. Responsablemente para que no estén preocupados por sus apuestas. Ahí está. Y por su dinero sobre todo, ¿no? Que es lo que nos importa a todos. Pues 18, 19, 20, 21. Ya algunos días ya pasaron de estos. Estos fueron días en los que el sistema de transferencias interbancarias Space estará demorando en procesar los pagos o incluso no estar en funcionamiento. Esto se debe a que inicia el México. En México, el buen fin. Inicios del Mundial de Qatar 2022, donde la gente compra como locos, ¿no? Y el 21 es feriado, por lo que anticipen sus depósitos. Y por supuesto, también tranquilos. Si les van a pagar. Hay que esperar un poquito más de lo normal. Pero Instabet responsablemente nos está informando por medio de nosotros. Tírala al Ángulo. Y bueno, continuamos con el ProGol de revancha 21-53. Donde en este partido yo me inclino por Bélgica. Bélgica-Marrocos. Me quedo con Bélgica sin lugar a dudas. Y nos vamos a una semifinal o final adelantada. España-Alemania. España-Alemania. Ya les he comentado que Luis Enrique se ha vuelto loco. No nada más en las redes sociales. Sino en cómo selecciona a su equipo. Preferentemente del Barcelona. Se aventó bastantes partidos sin convocar a nadie del Real Madrid. Simplemente porque él es del Barcelona. O sea, creo que está anteponiendo su gusto personal por lo colectivo. Y por lo que yo creo que hay jugadores, obviamente, pues es el Real Madrid, ¿no? Que tienen que estar en la selección, sobre todo española, ¿no? Pero bueno, al final sí llevó a unos, pero el proceso pues no lo cumplieron como debe de ser. Son futbolistas que no han jugado juntos mucho tiempo. Entonces, está buscando como esa escuela del Barcelona. Entonces, está llevando a puro chavito del Barcelona. Otra vez, ¿para qué? Para que pues tengan en fuelle. Y hasta parece que para que ganen en la liga española. Y no les presentan que lo de Messi. Y para que lo recontraten cuando acabe el Mundial. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso parece. La verdad es que no es tan lógica lo que está haciendo, tan lógico. Y bueno, pues una Alemania que ya sabemos, año con año, hace un recambio generacional. Y se sigue viendo fuerte y siempre. Y cuando se ve muy débil. Yo recuerdo una selección alemania muy, muy débil. Fue cuando llegó a la final del 2002, ¿no? O sea, era un cambio generacional importante. Porque se habían ido los Mateus, los Klinsmann, los Bremen, los Speller, todos esos. Y llegaron los Klose, los Podolski y muy jóvenes, ¿no? Incluso los Balak. Y esa selección se veía muy, muy, este, muy nueva. Sobre todo porque estaban planeando su Mundial, ¿no? En 2006. Entonces llevaron a los jóvenes para que. Claro, totalmente. Para que tuvieran su cuello. Y llegaran fuertes al Mundial de Alemania 2006. Pues bueno, hasta ahí Alemania es fuerte. Entonces, hoy en día que tienen un equipazo. Obviamente, pues muchos jugadores del Bayern München. Ya saben cómo juega el Bayern. Y pues juegan mucho tiempo juntos. Están en concentraciones juntos. Y pues algunas incrustaciones de otros equipos. Y me da mucha alegría que esté ahí Mario Gotze otra vez. En el equipo alemán. Increíblemente. Este jugador que les dio un Mundial. Pues después de que estuvo enfermo, ¿no? Ya de cuestiones, este, ni siquiera futbolísticas. Sino personales. Regresa a Holanda. Y luego juega otra vez en Alemania. Y ya está en el Mundial. Me parece excelente. Yo esta vez me voy por Alemania. Creo que está, juega muy superior a España. Y espero que lo demuestre. Vamos con Alemania. Vamos con Alemania también. Alemania. Los alemanes pues vienen duros después del Mundial pasado. Que no pasaron a la siguiente ronda cayendo contra México y Corea. Pues se tienen que sacar la espina. Tienen un equipo fuerte. Y bueno, siempre lo serán. Porque además, no solo son los entrenadores. No solo son los jugadores. Los entrenadores y los asistentes siempre traen un proceso, ¿no? Si fue Joachim Lov, antes Klinsmann, Rudy Fela y ahora Hansi Flick, ¿no? Que también fue auxiliar desde 2014 de la selección teutona. Eso es lo que pasa pues en el primer mundo futbolístico que no puede suceder en México. Es lo que pudimos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hoy en día veo un portero como Acevedo más joven que posiblemente en cuatro años esté mejor que cualquiera para el Mundial. Pero a lo mejor no. A lo mejor sale alguien nuevo y lo desbanca. Pero bueno, ahorita es lo que hay. Pues por lo menos llévatelo a que respire aires mundialistas. A que sepa. Porque el siguiente Mundial es en México. Es más joven. Pues no, en México se llevan al de 40 años. Pues el jugador más viejo del Mundial es el mexicano Talavera. Y puede ir. De todo el Mundial. También puede ir Talavera. De todo el Mundial es el más viejo, 40 años y 2 meses. Llévate a Acevedo. Llévate a jóvenes. Acevedo no va a jugar el Mundial. Ni Talavera. Entonces pues llévate. Que vaya viendo. A lo mejor llévate a Lainez que te va a servir para el otro Mundial. No hay proceso. No hay proceso. No, pues no. Y se lleva a los argentinos, ¿no? A Funes Mori. Y bueno. Pero todo lo contrario a Alemania. El depotismo de la selección nacional. Pero también, ¿sabes qué? Hay una buena organización. Llévate a Talavera. Pero de auxiliar de entrenador de porteros. También. Para que empiece su proceso ya de salida del fútbol. También le congelan eso. O sea, es un tapón por todos lados. Pero bueno. Ahí está. Vámonos rápidamente con el último encuentro de nuestra quiniela. El partidazo entre Portugal y Uruguay. Así termina nuestro encuentro de revancha 21 segundos. Obviamente el momento instable. Venga. Venga. Obviamente lo vamos a meter al momento, Isabel. Porque esto es un partidazo. Ya hablamos de que Suárez, Cavani, Ronaldo ya están grandes, ¿no? Que posiblemente sea el último mundial. Lo mismo para Ronaldo no sabemos. Porque este cuate físicamente está entero. Es capaz de echarse el sexto nada más para... Para romper los récords. Para otro récord más, ¿no? Sí. Es capaz. A él le gustan los récords. Incluso estaba viendo que llegó a los 500 millones de seguidores. Nadie en el mundo los tiene. Tiene otro récord, ¿no? En Instagram. O sea, es increíble todos los récords que rompe hasta en redes sociales. Entonces, posiblemente se avienta otro mundial nada más por vanidad. Ya sabemos cómo es. Y yo creo que físicamente está para hacerlo. Y futbolísticamente, pues ahorita desafortunadamente el técnico del Manchester United no lo pone a jugar, ¿no? Este cuate que nos está privando de ver a uno de los futbolistas más grandes en toda la historia. Pero bueno, Portugal-Uruguay. Esta vez, esta vez, y bueno, y la gran figura de cada equipo, ¿no? Yo creo que es Fernández. Y pues obviamente este jugador uruguayo que juega en el Real Madrid que está jugando un carro que se llama... ¿Cómo, Iván? Valverde. ¿Eh? Fede Valverde. Valverde. Pero bueno, para este momento Instabet les voy a dar los momios. Si gana Portugal te va a pagar más 114. Si empatan te va a pagar más 226. Y si gana Uruguay te va a pagar más 250. Esta vez me voy a ir con una apuesta bien arriesgada. O sea, la otra apuesta fue segura. Esta me la voy a arriesgar, me la voy a jugar. Y me voy a ir con el empate. Y lo voy a combinar con otro partido que es el Túnez contra Australia. Un partido muy parejo. Pero yo me voy a ir con Australia. Les voy a dar los momios de este partido. Si gana Túnez te va a pagar más 153. Si empatan te va a pagar más 214. Y si gana Australia te va a pagar más 198. Esta apuesta me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque ustedes, amigos, si le apuestan esta combinación con 100 pesos, se van a llevar 971 pesos. Es un partidito. Si ustedes, sí, sí, sí. Y ya saben, si le apuestan 200 pesos, se van a llevar casi 2,000 pesos, ¿no? Y si le apuestan 300, casi 3,000. O sea, se están llevando la buena lana. La combinación está buena. Voy a copiarte. Sí, no, está buena. Está buena. Muy buena. O sea, con la combinación de que Portugal empata con Uruguay y Australia le gana a Túnez, pues ahora sí que nos subimos a la milloneta, ¿no? Y te alcanzamos allá en Catar. O te mandamos una lana para que puedas saber cómo pierden a México con Argentina. Sí, porque están en reventa en más de 20,000 pesos. El otro día les platiqué. Es difícil encontrar boletos porque todos los árabes los traen para revender porque ni quieren ir al partido. Pero pues así está. Así está la situación. Así está la situación. Bueno, el interesante es ver a Messi, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el que sube el precio, ¿no? Portugal, Uruguay, también se repite en el ProGol. Es el último partido. Yo me quedo en esta oportunidad con Portugal, ¿no? En el ProGol revancha 21-53. Así es como concluimos este ProGol, este concurso. Y pues les mando un saludo desde Doha. Aníbal, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Iván. Y antes de despedirnos, pues quiero mandar saludos a la gente que nos ha escrito. Jesús Iturbide, Ademir Parra, que nos han escrito, ¿no? Carlos Eduardo Flores Martínez, Jorge Loyola. Pues muchas gracias por escribirnos. Y pues escríbanos y ahora pues díganos quién va a ser su favorito para ganar este mundial. Y aquí está, y ya escucharon nuestras predicciones, Iván. Y ya saben lo que tienen que hacer para llevarse esos millones. Lo contrario a nosotros.